Dice, abre tus ojos para que a mi vuelva llena Esta es versión de salsa de Abre, Oye, los ojos Si, DJ Papi, quiere una torta de tamal, no quiere una de apachurro Que es lo mismo, ahí va, DJ Papi Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Que es lo que pasa, las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Que es lo que pasa, las cosas buenas Descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Un atar en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero Al cielo llegué primero, un caballito cerrero Que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo Un pedacito de cielo, mira bien alrededor Y verás las cosas buenas, que la vida es un amor Olvida tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Que es lo que pasa, las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Que es lo que pasa, las cosas buenas Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un buenísimo cariño Una lágrima, un momento Que sea todo sentimiento Una música muy bella Un perfume, una estrella Dice buenos días Don Poli Si tenía a Pati Escobedo Me puede complacer con la canción de Mar de emociones Que pase un bonito día Si Pati, pero que cree que ya tengo muchísimas Ahora si que adelantito de usted, ok Si me espera, con gusto se la pongo Pati Escobedo, buenos días Olvida, las penas Olvidando las penas Verás las estrellas Olvida, las penas Echa pa'lante Y todo se te arregla Olvida, las penas Salte de ese rincón Y salte hacia afuera Olvida, las penas Que la vida es corta Recuerda a mi nena Olvida, las penas Ay, olvide esas penas Y verás cosas buenas Madre y cidro infante Y dile a mi gente Cómo es que se olvidan esas penas Tócale bonito Y no hay coco No hay coco Oye, oye Abre los ojos Ándale sabroso Suena Oye, ballena Abre los ojos Disfruta las cosas buenas Que tiene el boy Ah, no, no, no Y mais Toda la gente que se le Que se le truena la reversa Que se le traba, señores ¡Ahí va! Ándale para el ballena Para el chabuelo Para el máquina Para el pinche caballo ¡Ahí va! Toda la gente que se le truena la reversa ¡Ahí va! Ándale para el maloso El maloso 30 Sí, señor Dani Tacacaclanas manzanas A ver qué día vamos por unas manzanitas ¿Eh, chavo? Sabrosura es el amor Agarra a tu pareja Sabrosura es el amor Mejor estar gozando Ya viene su rolita Amiga Jennifer También ya viene su rolita Este Juanito Juan Luis Díaz Ya viene también la de Para el pinche Danonino Producción es Danonino Y también al pionero se le truena la reversa A él se le traba Pero por comelón Pero por comelón Nuevo nombre, nueva imagen Pero contamos con la misma meta Hacerlos pasar un rato Súper agradable Esto es www.sonideros.tv Bueno, pues ok, amigos nuestros Dice aquí Pantera DJ Dice, ¿me puede pasar su Facebook? Es que lo amo con todo No manches, no No, ahorita te lo pongo Pantera El Facebook Las letras del Facebook Ok Este, ahorita dame chance tantito Vamos a poner un temita para este Híjola, como me encanta este tema Aparte de que lo voy a dedicar Este tema a mi me encanta Yo como Como tengo esos recuerdos aquí en mi mente De verdad No se me borran Y creo que no se me borrarán hasta que